A través de la ley 10.830, que permite la escrituración en forma gratuita, es una ley provincial que permite a los vecinos que tienen viviendas sociales poder escriturar. Para nosotros esto es un acto de alegría y para los vecinos también mucha felicidad. Es decir, hoy la escritura significa tener certidumbre, poder prever el futuro de la familia. Se fueron entregando las viviendas a los vecinos que estaban anotados en el registro de demanda municipal. Son 41 escrituras de gente que por primera vez puede ser propietaria, con el significado que eso tiene. Una vez hecho eso, que se le entrega la vivienda, digamos, es un trámite casi automático. O sea, eso sigue la gente de reordenamiento urbano manejando los papeles y es un proceso que va con la plata a la par, hasta que después llega el momento en que la escritura llega. Siempre estaba inseguro, porque mientras uno no posee una escritura no sabe si es tuyo o no. Bueno, ahora con esto ya como que nos sentimos contentos y bueno, después de mucho tiempo lo logramos. Más importante es el techo para nosotros. Entonces, para mí es muy importante, me siento muy bien. Estoy regularizando, es decir, todo lo que necesita el vecino, lo que se puede hacer, lo que legalmente se puede hacer. Y bueno, esto, es decir, la tranquilidad del vecino también es la tranquilidad del pueblo y la tranquilidad del pueblo sirve para gobernar mejor.